Es la nueva alternativa, el sello de tu preferencia BWH Producciones de Wilder Chalam Y los risueños, risueños de Cajamarca Y esas parejitas, esas parejitas En este mundo en que vivimos, en este mundo en que vivimos Hay dos caminos para escoger, hay dos caminos para escoger Eso es verdad, eso es verdad Uno es camino de la vida, uno es camino de la vida Otro es la muerte y no padecer Otro es la muerte y no padecer Hacen las vidas, hacen las vidas Guillermo Chukiruno Toda persona en la vida, toda persona en la vida Pasa alegría y tristeza, pasa alegría y tristeza Todos buscamos felicidad, todos buscamos felicidad Y descansar con tranquilidad Y descansar con tranquilidad Siempre, un porvenir Aguilamos Y luchamos por ello Alejandro Ramos Terán Javier y Roma Alavanto Pásame la botella, pásame la botella Mauro Y porfirio Cusco Y nadie crece la pobreza Y nadie crece la pobreza Ahora todo es la corrupción Ahora todo es la corrupción Nadie es perfecto en la vida Nadie es perfecto en la vida Solo la muerte es la solución Solo la muerte es la solución Por eso queridos amigos Todos debemos de disfrutar Todos tomando y bailando Porque la muerte nos va a llevar Por eso queridos amigos Por eso queridos amigos Todos debemos de disfrutar Todos tomando y bailando Porque la muerte nos va a llevar Gozamos la vida Gozamos la vida Gozamos la vida Hicido Caruanombo Segundo Chunky Quispe Y familia Juana, Lucía, Isabel Gánale, 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 gánale Gánale a tu parejita Willy y José Luis Vázquez La gente linda De Santa Anelia La Incañada México Chico ¡Ey! Adelito Casa Lucano ¡Ey yao los chicos! ¡Eso! ¡Así! Antonio y Pablo ¡Valencia!